Este que viene del libro este de Ingeniería Geológica. Y este archivo que tengo por aquí dice fenómeno de consolidación que veíamos por ahí la diferencia entre compactación y consolidación. Sí, entonces decíamos que para la parte de la consolidación generalmente manejamos lo que es la prueba de compresión simple. Nada más que la compresión simple empieza a comprimir y determinamos resistencia. Para el caso de consolidación comprimimos, pero en este caso determinamos la pura deformación. Acá en la compresión simple aplicamos carga, medimos deformación, pero va con, se llama, esta carga lo vamos con, se llama, midiendo su variación. Y en la consolidación, ahí le mantenemos la carga por cada 24 horas, sí, por cada día. Y en el de compresión simple le aplicamos carga, carga variable, va variando la carga, va variando la carga hasta que falla. Y en la prueba de consolidación aplicamos la carga, ahí queda durante un día, al siguiente día a otra se aplica otra carga y ahí queda durante un día y así se va por, por 24 horas, sí. Ok, ¿qué más es lo que veíamos ahí? La prueba de consolidación. Y esta prueba de consolidación es unidimensional. Unidimensional. ¿Por qué unidimensional? Porque es en una sola dirección. Se aplica la carga vertical aquí y la otra carga, ¿cómo se llama? No hay más que vertical nada más. Y luego aquí esta que se dice la muestra alrededor, tenemos un anillo y ese anillo está sostenida por la fricción del suelo. Entonces le llaman anillo flotante. Hay otros que son de anillo fijo. Este es de anillo flotante. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí menciona pruebas de consolidación, de triaxiales, consolidación unidimensional, lo que comentábamos. Y bueno, aquí viene lo que es la compactación. Lo que comentábamos la vez pasada. Compactación de suelos. Decíamos que se denominaba la compactación de suelos al proceso mecánico en el cual se busca mejorar las características de la resistencia y deformación de los suelos. La compactación es un incremento de peso volumétrico de un suelo mediante la aplicación de cargas rápidas y transitorias. La compactación de un suelo está ligada a la pérdida de volumen de aire sin expulsión de agua de los huecos debido a que no todo el aire sale del suelo. La condición de un suelo compactado es la de un suelo parcialmente saturado. En ocasiones también se compacta un suelo para mejorar las características de la permeabilidad. El problema de la compactación de suelo está ligado al control de calidad de los trabajos de campo para verificar si la compactación se logrará. Se lograrán los fines propuestos. A la compactación de un suelo se denomina también a la densificación de suelo mediante la aplicación de energía mecánica. La compactación de suelo es uno de los métodos de mejoramiento de suelos que existe, como puede verse en la tabla siguiente. Métodos de mejoramiento de suelo. Este método de mejoramiento de suelo lo vamos a ver al final del conciano. Bueno, lo vimos en el curso pasado. No me acuerdo si en esta vez lo vamos a ver. Entonces, es método de mejoramiento de suelos físicos, químicos y mecánicos. Y por aquí menciona consolidación en el método físico. Confinamiento, dice suelos, consolidación previa. O sea, hay que consolidar previamente y mezcla de suelo con suelo. En algunas partes, este método de mejoramiento lo que hacemos es cargarlo y ahí se deja durante mucho tiempo. Hay mucha gente, por ejemplo, que construye en las zonas pantanosas. Entonces, aplica un espesor de capa y ahí lo deja por seis meses o por un año. Y luego así, porque es un suelo muy malo. Entonces, lo que hacen es que se vaya poco a poquito consolidando a través del tiempo. Y aquí lo que nos ayuda mucho es el agua. Entonces, conviene que cuando le apliquemos la carga, sea antes de que se presente la temporada de lluvias, porque la lluvia nos va a ayudar a que se consolide más rápidamente o se compacte, entre comillas, más rápidamente. Ese es un método de mejoramiento de suelos. Sí, la consolidación. Y dentro del tema de consolidación, tenemos esta figura que le llamamos curva, curva de consolidación. La lectura, tenemos aquí la lectura de extensómetro que viene siendo el micrómetro. Sí, tenemos un común relojito ahí que le llaman micrómetro y ese me va marcando la deformación. Sí, tiempos, escala logarítmica, curva de consolidación de arcillas. Sí, esta es una curva de consolidación como se presenta en una arcilla. Dice, también se puede obtener para cada incremento de carga su correspondiente relación de vacíos, así como gráficamente de los valores de la presión actuante en el eje de las arcisas y en el eje de las ordenadas. La relación de vacíos se obtiene en las curvas de comprensibilidad del suelo como se muestra en la figura siguiente. Esta es la curva de comprensibilidad. Esta es la primera, es en escala normal y el otro es en escala logarítmica, que decíamos. Si se fijan acá, la primera figura es más curvosa. Si esta lo graficamos en escala logarítmica, la otra parte más curvosa se presenta recta. Sí, entonces en escala normal no se aprecia bien y en la escala logarítmica sí se aprecia. Entonces con esta forma de dibujar interpretamos el comportamiento de la curva de comprensibilidad de un suelo. Sí, en la curva de comprensibilidad o escala semilogarítmica se distinguen los siguientes tramos. Tramo de compresión. ¿Qué quiere decir recompresión? La primera parte que le llamamos A, yo le aplico una carga y se empieza a comprimir. Sí, llega un momento que ya comprime y luego dice tramo virgen, dice que aguanta una cierta carga que ya había aguantado. Y si nosotros le aplicamos más carga, se comprime más rápido. Quiere decir que no había aguantado esa carga. Por eso le llaman zona virgen. Quiere decir que no había tenido una resistencia anterior a esa cantidad y por eso le llaman zona virgen. Quiere decir que son virgencitas pues los suelos ahí. Tramo de descarga. Ya llega ahí a la zona virgen. Ahora sí, ya ocupó una carga, ya conoció una carga. Y luego lo descargamos. Sí, nuevamente al descargarlo no regresa por la misma línea que se había ido. Se regresa más abajo. Quiere decir que se deformó, que tuvo una deformación plástica. Sí, acuérdese que tenemos comportamiento elástico y comportamiento plástico. Esto ya es plástico porque no regresa por sí mismo. Y nuevamente si le volvemos a aplicar carga, agarra una zona A otra vez. Como una zona A. Allí donde le quedó empieza a agarrar una mesita y luego empieza a agarrar. Ya que termine va a volver a agarrar la misma línea B. Nuevamente vuelve a agarrar la línea virgen. Sí, esa es la misma tendencia siempre. Entonces vuelve a agarrar esa misma línea. Es como si fuera un caminito. Sigue con la tendencia como venía. Ah, no, pues sigo igual. Sí, esa es la zona virgen. Nuevamente ahí quiere decir que ya no alcanzó esa carga. Sí. A ese le llamamos tramo de carga y tramo de descarga y tramos vírgenes. Tramos vírgenes donde no se había aplicado carga. El tramo virgen recto en escala semilogarítica representa la disminución de la relación de vacíos que tendrá el suelo cuando se somete a esfuerzos que nunca antes había soportado. Sí, ok. Aquí dice características de consolidación en suelos, arenas finas, seca. Ok. Dice aquí, si se realiza la prueba de consolidación en una arena, seca primeramente en su estado suelto, después en su estado compacto se obtiene la siguiente curva. Agarramos esta parte, se presenta de esa manera, punto crítico, rompimiento de las partículas y de repente como que cae súbitamente. Sí. Primero como que hay una fricción entre las partículas. Llega un momento que esa fricción ya no aguanta y como que colapsa ligeramente. Como que pierde resistencia y baja más rápido, se deforma más rápido. Sí. A eso es a lo que le llamamos. Zona, curvas no vírgenes, curvas en donde no te digo cargas o arenas sueltas. Y luego viene siendo ya toda la arena suelta completa. Aquí tenemos lo que es una arena compacta. Primero tiene una carga y luego nuevamente baja como arena suelta. Sí. O zona virgen. Sí. A eso le llamamos curvas de comprensibilidad en la escala natural. Sí. Luego dice por ahí. De las curvas anteriores se obtienen lo siguiente. La arena suelta se compacta, se comporta como una arena compacta después de un cierto nivel de esfuerzos en el que se origina el rompimiento de las partículas. Lo que comentábamos. Existe una deformación volumétrica instantánea o simultánea con la aplicación de carga muy grande y una deformación volumétrica diferida por pequeña, muy pequeña. Es decir, la consolidación de los suelos gruesos ocurre casi inmediatamente después de la aplicación de la carga. Cuando estamos hablando de suelos arenosos, arenas y gravas, así como le aplico la carga, así se disipa el esfuerzo. Es como si tú le aplicabas aire y luego se va por todos los huecos. En cambio, en las arcillas, no, tú le aplicas la carga y como que queda ahí atorado esa carga, esa energía, esa energía no sabe por dónde irse, se queda ahí atorado hasta que se va transmitiendo a una partícula, a otra partícula y como es impermeable, pues se tarda más. Ahí se queda. En cambio, en las gravas, no, se transmite rápidamente a todas las demás partículas y rápido se, ¿cómo se llama? Se disipa, se elimina, sí. Es como si nosotros hubiéramos puesto arriba muchos, ¿cómo se llama? Bueno, abajo un pedazo de pan, una pieza de pan y abajo hubiera muchísimos, ¿cómo se llama? Hormigas. Imagínense que esas hormigas fueran el suelo, ¿sí? Hay que haber aparte un poquitito de agua. Pues esas hormigas van a tratar de comerse todo el pan y va a llegar a una cierta profundidad que esa hormiga le va a dar a la otra hormiga un poquito de pan y va a llegar un momento que las hormigas de más abajo ni se van a enterar que había pan. Las primeras hormigas que están arriba, lo más arriba posible, son los que van a comer más pan, son los que van a absorber ese pan, son los que van a hacer desaparecer ese pan. Acá en las, en los suelos también son lo mismo. Los granos son los que van a disipar esa carga. Si yo tengo una carga de 10 toneladas, se van a ir entre esas, ¿cómo se llama? Entre esas pequeñas partículas y va a llegar a un momento que hasta abajo, más abajo ya no se van a enterar. Entre el suelo sea más rígido. Por ejemplo, las gravas y arenas son rígidas. Esa menor profundidad se disipa la, consume la carga. Pero, por ejemplo, en los arcillas y limos, como tiene agua y así, la carga se profundiza mucho más. Sí, porque hay menos partículas, o sea, hay menos hormigas. Y las hormigas van más abajo porque está rodeado de agua. En cambio, en las arenas hay mucha arena y hay mucha grava. Entonces, esa carga que estaba ahí se repartan entre todas, cada una de las partículas de grava. Y en las arcillas, ¿no? En las arcillas hay una acá, hay otra acá, hay otra acá y está rodeado de agua. Y acuérdense que el agua, pues el agua nomás no, no quiere, ¿cómo se llama? Este, no toma las cargas, ¿sí? O más bien es como si fuera, no fuera una hormiga. Vamos a suponer que esas fueran unos gusanitos que estuvieran ahí a un lado de las hormigas. Entonces, los gusanitos, vamos a suponer que fueran el agua y no se comerían a eso. O sea, los que sí se comerían el pan, pues nada más serían, ¿cómo se llama? O las hormigas. Sí, ok. ¿Qué más? Sí. Muy bien. Luego dice, una arena nunca se compacta bajo carga estática, a menos que apliquen cargas muy fuertes. Se compacta por vibración o varillado o otro efecto dinámico. Cuando tenemos arenas o gravas, si yo le aplico carga, no se compacta, esa carga nada más se distribuye. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en la catedral, la mampostería ahí no tiene traves, sino que está nada más es por carga estática. Pero, por ejemplo, si hubiera una vibración y esa carga estática no está bien, pues se caería. Por eso, cuando hay un sismo y donde no hay traves, se cae más fácilmente, se rompe más fácilmente. Entonces, así, en una grava y en una arena, al vibrar, pues se reacomoda y se presenta un colapso inmediato, se presenta una compactación instantánea. Sí, y al presentarse una compactación instantánea, pues baja rápidamente un centímetro, dos centímetros. Por ejemplo, allá en la costa, donde hay muchos sismos ahí, como es pura arena de playa y grava, allí hay el fenómeno que le llaman de licuación, que es un fenómeno de consolidación inmediato. Y hace que ese asentamiento sea alrededor de 50 hasta 70 o hasta un metro. Con un metro, pues casi se entierra la mitad de la casa, si no se compacta bien. Entonces, ese es el problema en las zonas costeras, que hay que hacer un mejoramiento de suelos. O hay que hacer que se consolide, ¿cómo se llaman los materiales? Estos materiales. Y estos se compactan para las arenas mediante vibración. Sí, aquí podemos ver una gráfica y así sucesivamente. En la siguiente gráfica vemos cómo baja y luego nuevamente quitamos la carga y nuevamente volvemos a aplicar la carga. Y como les comentaba hace ratito, cuando le empiezo a volver a agarrar la carga, aplicar la carga, vuelve a agarrar la misma línea, la línea del estado virgen. Sí, o la misma línea de tendencia. Y es el mismo comportamiento, como que es un mismo caminito. Entonces dicen, ah, es el mismo caminito, agarra el mismo camino. Es el comportamiento que le está dando. Dice analogía de Terzaghi. ¿Qué dice Terzaghi? ¿Se acuerdan de lo que comentábamos con Terzaghi? Terzaghi estudió, decíamos, geología. Él es ingeniero geólogo. Pero aparte le gustaba la ingeniería mecánica y estudió ingeniería mecánica. Terzaghi fue un alemán que se vino a trabajar acá en Estados Unidos en Harvard. Sí, pero lo obligaron a él. Eso nos contaba el ingeniero Juárez Vadillo, el doctor Juárez Vadillo, que él les comentaba en sus clases a ellos que a él no le gustaba la geología, pero sus papás lo obligaron, que a él le gustaba lo que era la ingeniería mecánica. Entonces, pero como estudió geología, pues se empezó a desenvolver en el área de geología. Y en el área de geología, acuérdense que son rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Y la degradación de las rocas ígneas transforma a las rocas sedimentarias. Pero antes de ser rocas sedimentarias se transforma en suelos, ¿sí? O en la degradación de todas las rocas se transforma en suelos. Entonces él empezó a ver por ahí, dijo, ah, caray, si yo mezclo el comportamiento de los suelos. Entonces él dijo, ah, bueno, si yo mezclo el comportamiento de los suelos como si fuera una máquina, como una máquina industrial, entonces puedo yo generar algo que se llama mecánica de suelos. Por eso él es el padre de la mecánica de suelos. Terzaghi, Terzaghi era geólogo. Escribió aparte, ¿cómo se llama? Ingeniería mecánica. Y como tenía las bases de la ingeniería mecánica, empezó a manejarlo así, a la mecánica de suelos como una, como la ingeniería mecánica. Por eso aquí vemos un resorte. Él dice aquí, ah, pues vamos a pensar que el suelo es un resorte. Dice que es un resorte como si fuera una máquina. El resorte se comporta así. De hecho, como él hacía investigaciones como ingeniero mecánico, veía un resorte como se comportaba. Y luego con el suelo veía que tenía un mismo comportamiento. Entonces él dice, ah, bueno, yo tengo una ecuación en ingeniería mecánica para ver el comportamiento del resorte. Si yo esa misma ecuación lo utilizo para el suelo, pensando que el suelo se comporta como un fierro, como un acero, o como un espiral, entonces va a ser el mismo comportamiento. Y ya fue lo que hizo él. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este fierro le echo agua? Pues tendría presión, agua, y es lo que tiene esta fórmula aquí. Entonces se comportaría como un fierro con agua. Entonces el suelo se comporta como un fierro con agua. Si yo le aplico carga, nada más resiste la, ¿cómo se llama el fierro? El agua no resiste porque el agua se empieza a salir. Pero si yo le aplico en el, lo lleno de suelo y le echo agua, ah, caray, casualmente se comporta igual que el fierro, ¿sí? Que el, ¿cómo se llama? Que el espiral. El agua, aunque esté en el suelo, no lo, no resiste. El agua se escapa, se sale. Entonces, de ahí va viendo él una similitud, por eso le llaman la analogía de Tersaghi, analogía de la mecánica de Tersaghi. Ok. Entonces de ahí apareció esta ecuación que él ya tenía. Entonces él dice, bueno, yo voy a tener un recipiente con, con un, ¿cómo se llama? Con un espiral al ente. Si yo le pongo una, ¿cómo se llama? Una perillita y le cierro. Hay agua y si le dejo así, le aplico una carga, pues no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ah, pues porque el agua es incomprensible, no sale. Si yo le abro a esta perillita, tiene chance de que el agua se salga. Entonces le aplica la pesa que se ve allí. Y esa pesa hace que el agua empiece a fluir, empieza allí a brotar. Dice, ah, caray. El espiral resiste la carga y el agua, todo el exceso de agua se sale. ¿Con qué cantidad sale? Con la misma presión que la carga. Acuérdense que la carga entre el área es una presión. Y el agua genera una presión. Entonces, esta presión se iguala a la presión del agua. ¿En qué momento se va a salir? Hasta que se igualen. Esta presión expulsa, genera una fuerza de presión. Y empieza a brotar el agua. ¿En qué momento? Hasta que toda esa carga se transmite a la conciama, lo absorba la espiral y va a dejar de salir el agua. Entonces, en ese momento se dice, al inicio se presenta una consolidación inicial, una carga inicial. Y ya cuando se termina de transmitir esa carga a la espiral, ya se presenta toda la carga, toda la consolidación final. O sea, el 100% de consolidación para esa carga. Si yo le quiero aplicar otra carga, ya es más carga y es más presión. Nuevamente, el agua va a expulsar, va a salir con esa misma fuerza que le está aplicando con las pesas. Sale hasta que, hasta que ya se disipa, hasta que lo transmite al resorte. Sí, o al espiral. Y así se va. Entonces dice, ah, caray, se comporta de esta manera. Ah, caray, perdón. Entonces dice, voy a hacer con un suelo igual. Y con el suelo le echa agua y le echa, ¿cómo se llama? Le echa suelo y luego le echa agua. Lo satura. Le aplica una carga y se va comportando así. Esta curva, pues esta curva que estamos comentando, la curva de consolidación que vimos al inicio. Sí. Esa curva, esta que le estamos aplicando por pesitas, esta de las pesas, es esta curva que se presenta, que vimos ahorita al inicio, esta curva. Sí. Es esta curva que ustedes ven. Yo le aplico una carga y viene. Le aplico otra carga y va bajando. Le aplico otra carga y va bajando. Le aplico otra carga y le va bajando. Le aplico otra carga y le va bajando. Le aplico otra carga y le va bajando. O bueno, voy aplicando esta carga y se va deformando, deformando hasta llegar al 100%. Con una carga, solito se va disipando, 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 hasta que ya no se mueve nada. En ese momento, ya tenemos la curva de consolidaciones, pero para cada carga. Una carga, aquí expulsa todo el agua. ¿Cuál es el agua? Aquí tenemos un vacío. En la gráfica, aquí nosotros tenemos una E. ¿Qué es una E? Una relación de vacíos, ¿sí? Ese vacío, si yo le aplico carga, se empieza a reducir, reducir, reducir. O se empieza a comprimir, que es lo que empezábamos a comentar ahorita. Entonces, eso fue lo que encontró Terzaghi con esta analogía y con esto lo que él presentó. Entonces, nuevamente le aplica otra carga, al aplicar otra carga, aquí le debería de poner otra pesa más. Ya sería dos pesas. Esas dos pesas nuevamente le abriría la perilla y vuelve a salir el agua. Y nuevamente le pone otra pesa. Ya serían tres pesas, cuatro pesas, cinco pesas, ¿sí? Y nuevamente brotaría el agua, ¿sí? Entonces, el agua no resiste ninguna carga. Pero si yo le quiero aplicar, es incomprensible. Si hay manera de que se escape, se escapa. Si hay un orificio, se va por ahí, que es lo que comentábamos nosotros ayer. Si yo le pongo una piedra porosa abajo y una piedra porosa acá, el agua va a buscar la frontera más cercana. Porque es como si tuviera vida la partícula de agua, dice, ah, caray. Y aparte es muy floja, dice, no quiero caminar tanto, yo me voy a la parte más cerquita. Entonces, él, como dice, ah, esto está más cerquita, es aquí, aquí mide un metro y acá mide un metro. Pues me voy para arriba un metro. Oye, que acá abajo mide 1.20. No, pues me voy acá al metro. Oye, que estoy yo acá, estoy acá del otro lado. ¿A cuánto estás? A 1.20. Pero hacia abajo me queda 80 centímetros. Pues me voy hacia abajo porque es 80 centímetros. En donde le queden más cerquitas. Oye, que estoy acá abajo hasta, ¿cómo se llama? A una frontera de 5 centímetros del lado de abajo. Entonces, si yo me fuera hacia arriba, pues serían casi, ¿cómo se llama? Si fuera el ancho de un metro, tendría que correr 90 centímetros para arriba. O si fuera un metro y un metro, dos metros, estoy manejando que es 1.95 hacia arriba y hacia abajo quedan nada más 5 centímetros. Pues me voy a salir a donde está 5 centímetros. Entonces, como que aparentemente el agua, uno dice, no tiene vida, pero sí tiene vida porque tiene un comportamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos algunas pruebas mecánicas a los suelos, ahí es donde nos damos que tiene un cierto comportamiento el agua. El agua genera una reacción, reacciona químicamente con las partículas. Muy bien, jóvenes, voy a pasar lista rápidamente. ¿Dudas y preguntas hasta ahí? ¿No? ¿O todo quedó claro como el agua de Coincio? Ingeniero, nos puede pasar estas notas y las pasadas, por favor. Sí, ahorita se los envío, ahora sí, sin votar. Oye, espérenme nada más, eh. Quédame pasar lista porque después se me acaba el tiempo. Ah, qué caray. Sí, 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 sí. Ok, hoy estamos aquí, jóvenes. A 15. A 15. Es un día bonito y un día bonito y un día feo. Día bonito porque nos pagan, día feo porque nos cobran también. No, está. Ok, entonces decíamos que... Déjame, voy a buscar mientras este... Ok, hoy estamos a 15. Abarca Reyes. Abarca, ¿dónde estás? Que no te veo. No, no. Bueno, falta porque no contesta. Abarca Reyes, ¿dónde estás? Que no te veo, Abarca. O no tienes micrófono. ¿Sí ven la pantalla de la... ¿Cómo se llama? ¿De la lista? Sí, se ve. Sí, profe. Muy bien. Bueno, creo que lo vi por ahí, Abarca, pero no sé. No contesta, pero voy a poner asistencia. Sí lo veo, pero no contesta. Pero ahorita ya se me borró, no sé dónde ande. Alvarado Cabrea. Presente. Alvarado, a ver dónde estás. Sale. Muy bien, gracias. Bautista García. Sí, presente, ingeniero. Vale, gracias. Gracias. Corona Mesa. Presente. Corona, Corona, a ver dónde estás, que no te veo. Sí, te escucho. Ah, sí, ya te ve. Gracias. Cortés Zavala. Presente. Muy bien, gracias. Duarte Gámez. Duarte, no te veo. ¿Dónde estás? No. Pues no lo veo, jóvenes. Falta porque no contesta. Esquivel Cisneros. Presente, ingeniero. Sí. Esquivel, ok. Esquivel Ruiz. Esquivel Ruiz. Presente. Ok, sale Esquivel. García Blas. Presente, ingeniero. Ok. García Gallegos. Presente. Ok. García Sánchez. Presente, ingeniero. Ok. Gómez Valdovinos. Presente. Presente. Ok. Gutiérrez Noyola. No. Gutiérrez, no. Falta porque no contesta. Guzmán Aparicio. Hernández Chávez. Presente. Gracias. Hernández Cisneros. Hernández Cisneros, no te veo. No. Falta porque no contesta y no lo veo. Hernández García. Presente. Dale, gracias. Jonathan Gómez Cruz. ¿No me sentís, no? Presente. Ok. Lovato Gatica. Presente. Ok, gracias. López González. Presente. López, no te veo. A ver. Ok. Tuquín Salgado. Presente. No, no me sentís. Martínez Arévalo. Presente. Martínez Arévalo. Ok, gracias. Matías Jiménez. Muy bien, gracias. Creo que me mandó un mensaje, Matías, que no tenía. ¿Cómo se llama? Internet, ok. Voy a poner por aquí. Moreno Pérez. Moreno, no te veo. No, no, no lo veo y no lo escucho. Falta entonces. Palomares Arriola. Presente. Gracias. Plata Arriola. Plata, no te veo. Falta porque no contesta. Punzo García. Presente. Dale, Punzo, gracias. Quintero Zamudio. Presente, profe. Gracias. Ramírez Damián. Presente. Ok, gracias. Rodríguez Martínez Rafael. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. No te veo, Raúl. Ok, sale. Salgado Gutiérrez. Presente. Salgado, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Ya te vi, gracias. Vargas Martínez. Presente. Gracias. Ventura Melo, Melo Ángeles. Presente. No te veo, Melo. ¿Qué ando? Te escucho, pero no te veo. Sale. Ya te vi. Villa Pérez. Presente, ingeniero. Villa, no te veo tampoco. Allá te vi, gracias. Villegas Gaona. Presente. Ok, gracias. Viveros Godínez. Viveros Godínez, ¿no? Presente. No lo vi, no lo escucho. Gracias. Viveros, allá te vi, Viveros. Gracias. Arevalo Montaño. Presente, ingeniero. Presente. Ok, gracias. De la Torre Gaitán. Presente. Dale, Gaitán, gracias. Adame Gamiño. Presente, buenas tardes. Gracias. Álvarez Montiel. Ok. Montes Campos. Presente, profe. Montes Campos. Ok, gracias. Ventura Otero. Presente. Ok, gracias, Ventura. López García. Presente. Ok, gracias. Pintado Ramírez. Presente. Gracias. Vega Suárez. Presente, profe. Ok. Luis Guerra. Presente. Ok, López Pérez. López Pérez. No, falta porque no contesta. Y Alcalá Mandujano. No. Ok, falta porque no contesta. Sale, jóvenes. No sé si alguien que faltó de asistencia, ¿no? Entonces, así quedamos, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.